Así es la cocina de nuestro motorhome. Somos Caro y Santi de Hakuna Matata por el mundo. Hace tres años y medio que vivimos viajando en una casa rodante y nos preguntaron qué cosas llevábamos en nuestra cocina. Así que ahora te vamos a mostrar. En este cajón va la vajilla, en esta puerta van las ollas, en la alacena superior tenemos las cosas diarias de cocina, incluidos los condimentos y también tenemos esta otra alacena mucho más grande. Asimismo contamos con una heladera de 120 litros que tiene freezer y funciona a 12 voltios. También tenemos un horno eléctrico pero como funciona a 220 la verdad es que lo usamos poco y como en la mayoría de las casas lo usamos para guardar cosas. Ahora sí veamos a detalle cuántas cosas llevamos. Dos jarros térmicos que si te gustan puedes adquirir en nuestra tienda, dos vasos de vidrio, dos bowls, dos platos hondos, dos platos playos, un plato de madera que también usamos de tabla para picar, dos tazas y como buenos argentinos, uno de los cuatro mates que tenemos.